Que además tiene dos nuevos anuncios para hacernos lo que tiene que ver con la reapertura del nuevo centro de cobros otra vez. Sí, nuevamente volvemos a la esquina del club para acercarnos a la gente, para darle un poco más de comodidad a la hora de pagar algún impuesto o algún servicio. Así que bueno, para que la gente no tenga que andar deambulando por toda la ciudad. Va a estar en el lugar que estaba antes. Sí, a Yacucho, esquina Pellegrini, bien en la esquina del club, en la entrada del club. Cuando hablamos de agencia de cobros, ¿se cobran los servicios todos los que se pueden pagar en la Mutual? Todos, así sea también locales como la cooperativa, la municipalidad o alguna tarjeta de crédito que quieran pagar, que sea un pago fácil. Nosotros tenemos el VICA también que es un servicio de cobro, así que lo que sea, se va a poder cobrar. Bien, además también me decías que desde Mutual San Jorge y Milmar también ahora van a prestar un nuevo servicio. Sí, vamos a prestar el servicio de lo que es la venta de seguros. Nuevamente pensando en los asociados y aquella persona que se quiera acercar a la Mutual para brindarle más comodidad, que encuentren todo en un solo lugar, que no tengan que andar pagando la cooperativa en un lado, buscando una cosa en el otro. Por ejemplo, surgió la idea, bueno, por ahí el que no sabe soy productor de seguros, ya hace un tiempo y bueno, aprovechamos eso, le comenté a la Mutual si no le interesaba y bueno, entonces vamos a alargar ese servicio para, como te decía, buscar la comodidad sobre todo de todos los asociados y el que no, que se acerque para que tengan todo en un solo lugar. ¿Seguros de todo tipo? De todo tipo, patrimoniales, personales, de vida, cuando por ahí uno dice patrimoniales, a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero es cuando estamos hablando de un seguro de una moto, un seguro de un auto, de la casa, responsabilidad civil. Y de todo, a ver, cuando decimos, uno el primer seguro que relaciona, hablando de los vehículos, seguro contra terceros, todos los escalafones. Todos, o sea, el tercero es el obligatorio, el básico de todo seguro. Contra incendio, contra robo, todo. Exacto, después... Dependiendo del cliente. Después vienen los adicionales, que es el robo, el incendio, lógicamente que siempre les digo a todo el mundo, muchas veces me ha pasado en esta profesión de que cuando me llaman o algo, yo primero antes que nada les digo que no tienen la obligación de contratar el seguro con uno, pero sí les pido que se tomen, perdón, en su tiempo de venir a charlar un ratito y de hablar, porque muchas veces te encontrás, bueno, estamos hablando hoy en día de lo que muchas veces hablamos, que es el tema del auto, de que todos te dicen, yo tengo un seguro total. ¿Qué significa para vos tener un seguro total? ¿Sabés lo que tenés realmente de cobertura? Y más de uno se ha pegado un fiasco porque no están bien asesorados o no le han informado correctamente. Entonces nosotros con la Mutual lo que vamos a brindar ante todo es el asesoramiento. Después si se aseguran con nosotros, bienvenido sea, pero la idea es que cuando vayan a contratar un seguro, se saquen todas las dudas y realmente sepan lo que van a contratar al momento de contratar un seguro. Tanto en la atención para el seguro como en la nueva, y ya vieja, porque ya funcionó, oficina, ¿qué horarios de atención tienen? En la central del coro vamos a estar de 9 a 13 horas, y en la Mutual como siempre, de 8 a 15 horas. Bien, de corrido. De corrido. Luis, ¿algo más que quieras decir? No, como siempre, seguir invitando a la gente que se acerque a la Mutual, que se hagan socios a la Mutual, al club también, en el caso en este momento que yo voy a estar en la central del coro, voy a estar dando una mano a la gente del club, entonces toda aquella persona que se quiera asociar. Más en nuestro tiempo, muchas veces pensamos que no es nada, pero la cuota socio ayuda y mucho, así que bienvenido sea que se asocien tanto a la Mutual como al club. Decirle a la gente que está a tiempo todavía de comprar el bingo, la verdad que este año el bingo está muy interesante, el lugar donde más premios sacamos fue en la Mutual, así que los invitamos, estábamos de suerte, y ni hablar que tenemos la tarjeta Caballo, una de las tarjetas creo que hoy en día predominante, ya teniendo en cuenta que mucha gente compra sus cosas de manera online o acá en la local, entonces no funciona solamente a nivel local, sino también nacional y muchos países también, así que a un viaje internacional que haya alguno que tenga suerte, la tarjeta Caballo también funciona. Desde la oficina de coros también, o la nueva oficina de coros, también están administrando o ayudando a la administración al club. Sí, sí, esa era una idea, o sea, ayudar a la parte administrativa, como bueno, ya es público conocimiento, por ahí es lo que el club no estaba en condición y hoy en día, gracias a Dios, se está regularizando todo eso para vivir en el club y que todo siga adelante, porque, a ver, nosotros, en mi caso, yo no soy mortero, soy empleado de la Mutual, pero uno a medida que pasa el tiempo va tomando ese sentido de pertenencia y cuando hablamos del Club San Jorge es como que también estén hablando de la Mutual y yo, lógicamente, voy a querer lo mejor para el club. Estamos hablando de qué cantidad aproximada de socios tienen. Y hoy en día, activos que estén pagando la cuota, estaremos hablando, no sé, de 200, 300 personas. Poco. Poco, por eso te digo, entonces los invitamos realmente a que colaboren con el club, se están empezando a hacer las cosas muy bien, como te decía, yo creo que uno si tiene las bases estables y todo bien en condiciones en cuanto a lo que hablábamos recién, la parte administrativa, de a poquito se van abriendo más puertas para ir mejorando todo. Hoy en día el club se encuentra de a poquito, como te decía, un grupo de comisión nueva, están trabajando bien, están haciendo las cosas bien, quieren hacer las cosas bien, que eso es importante, y bueno, eso están haciendo. Hoy en día, lamentablemente, se encontraron con este problemita del robo del cable, que te para por ahí otros proyectos que tenían en mente los directivos, pero bueno, la verdad que está muy bueno. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el tiempo, y bueno, los invito a todos que se acerquen a lo mutual. Bien, nosotros seguimos un ratito con algo de música, ya venimos con más en la mañana del Día de la Fecha. ¡Gracias!